La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magdalena Silva, participó del octavo foro internacional de economía UOVADIS Perú 2014, que tendrá como tema principal la Alianza del Pacífico, Potencial y Retos. La conferencia organizada por la Cámara de Comercio de Lima, congregó en la capital a presidentes de la Bolsa de Valores y Empresarios del Consejo Empresarial de Colombia, Chile, México y Perú. Vamos a escuchar parte de la exposición de la ministra Magdalena Silva en este foro. La Alianza del Pacífico Gracias. Gracias.